Porque ya a partir del 4 de noviembre, yo es que en mi casa ya no tengo para comer, porque como me tienen embargada la maquinaria, la facturación, yo no puedo trabajar. En mi casa somos autónomos y no tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos ingresos en casa. Ya estamos recibiendo hasta incluso lo que es comida de ayuda humanitaria, lo que nos están dando en un colegio de monjas. Entonces, debido a esa situación, hemos venido aquí a la puerta de la Junta, porque como es la propietaria, pues para manifestarnos de nuestra situación. Sin embargo, llevamos ya aquí con hoy 75 días y no nos atiende nadie. Esto no es una injusticia, lo estamos pasando mal. Incluso, bueno, hay un señor que me llama a la UTE y a nosotros, que es don José Luis Padilla, que es de aquí de la Junta, pero esto no es nada más que pasar la pelota, porque ellos dicen que eso, la Junta, dice que es una cosa, entre todos los entes privados, la UTE llama a la Junta y le dice que sí, que van a proceder a pagar lo que es nuestro acreedor y que a nosotros, lo que es el restante del montante, pues que nos lo pagarán cuando lo digan. Incluso, tengo entendido que tu hermano, tu padre y tú, que has venido aquí todos los días, me han dicho, claro, de acuerdo para acá, contame eso, que viene todos los días de acuerdo para acá. Sí, pues eso, pues vamos y venimos todos los días, incluso llevamos, pues nos quedamos otra casa en la furgoneta, pues llevaremos más de 15 días, a lo mejor, en el coche y durmiendo. Pues no hay venir, el gasoil, pues no es que lo compre, porque no tengo dinero, pero el gasoil es que de la última obra donde estuve trabajando, pues yo tenía unos depósitos, pues me sobraron 2.000 litros de gasoil, a lo que estoy aprovechando ahora para venir, porque si no, es que ni eso, no puede uno ni reivindicar sus derechos. ¿Y cómo se pasan después de más de 15 días durmiendo en una furgoneta frente a la posibilidad de la furgoneta, con lluvia, viento? Pues muy mal, muy mal, porque es una injusticia pasarlo, porque nosotros vivimos cómodamente y verte en la miseria, porque esto es pedir limosna, es como pedir limosna, cuando tú lo has trabajado, lo has ganado y todo es porque no te pagan. ¿Cómo estás viviendo ahora en tu casa? Pues mal, muy mal, porque yo ya no puedo pagar el teléfono, mi madre está también mal, todos anímicamente estamos mal, porque es una situación que nadie lo desea para nadie, no... ¿Has recibido ayuda de familiares? Sí, ahí mis tías no están a lo mejor nos hacen la compra de la semana, o nos dan de las monjas la comida humanitaria que te digo, porque yo es que no puedo ir al supermercado a comprar. ¿Y hasta cuándo pensáis? Pues hasta que me pagan, pues yo ya es que no tengo nada, me lo están quitando todo, es que no tengo nada. ¿Cómo vive tu padre? ¿Tengo entendido que tu padre está enfermo, vino a quitar todos los días? Sí, él está enfermo, ya ha tenido cuatro trombosis, dos anginas de pecho, y no tiene ni paga de la seguridad social, porque cuando pidió la invalidez, le dijeron que se fuera a trabajar al lado de un hospital, pero así, como si eso fuera tan fácil, y no le dan pagas tampoco, por eso te decía que no tenemos ninguna entrada de dinero en casa. Y claro, él viene para apoyarnos, porque está viendo esta injusticia, y que lo necesitamos, y se viene a lo que haga falta.